¿Qué hablas, coloraditos? ¡Y eso dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquitino para allá! ¡No estamos probando nada! ¡Venga, se va a quedar! ¡Venga, se va a quedar! ¡Venamos, mira! ¡Venamos! 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 ¡Venamos allá! ¡Venamos allá! ¡Venamos allá! ¡FaZuli! ¡Que Fuis buena esa gente broma! ¡Que Fuis buena, suérez! ¡Comparito por allá de Semana Día con Arrakecí!